Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que crucé, nunca lo imaginé Y hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi sorpresa Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso te pido que disculpes Y que perdones a este tonto que sin ti Que sin ti Que sin ti no está Para todos enamorados con cariño se lo digamos Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a sereno No vuelve a pasar No vuelve a pasar Y no me dejes solo, por favor Sin ti, mi amor Ya no vuelvo a estar Ni un minuto más Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a sereno No vuelve a pasar Y no me dejes solo, por favor Sin ti, mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Y lo tiramos Complaciendo a todos los adoloridos De corazón esta noche Preguntar por ti Preguntar por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un adiós Que no fue un adiós Un adiós No es un juego No escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Aquí conmigo Que era tu decisión Y que Te comprendiera Yo no te puedo castigar Yo no te puedo castigar Y por no tenerme En la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te muera Que así te muera No te puedo castigar No te puedo castigar Una vez para pescar Por las noches yo le canto A la orilla Y a la luna Que la luna ilumina Que tristeza y me caer Esperando que se acuerde De mi vida, señor Y dejar la playa sola Reunirme con mi amor Saludos a la gente de Madrid Saludos a la gente de Ali Records Saludos A mi familia, a mi bien Estoy solo frente al mar Y carola, mi guitarra Arriba para pescar Por las noches yo le canto A la oriza y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi mental Esperando que se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A la oriza y al palmar Mauricio de la barra A la familia Saludos ¡Vamos a Pateándome! 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 Vépanos González, saludos a San Juárez Vépanos González, los saluditos Vépanos González, saludos, ándale Vépanos González, saluditos también cordiales para los Pérez Y al carro de la luz de grande, dale granulón, saludos La raza de chupaderos, dale compañeros Perla negra Música Su, su, su Música Música La gente bonita de los Hernández, saludos Música Y nos fuimos Música 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 Donde mi novia vivía, en la casa de su tía, nomás el pirájero Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía, todito se derrumba Donde nadie me quería, nos canté mucho atería, y cantó que se creían, y díganlo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos, y hasta vez puedo decir, que los se vean más bajitos Y esto es con la hiciera, gózame, Romy Lléveme los seisitos de cheva, mi Román González, por favor, si te llaman con zona ¡Voy! ¡Voy! ¡Sale, Michoel! Hoy estamos en parejo Los que antes mucho querían, y tanto que se creían, y díganlo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos, y hasta vez puedo decir, que los se vean más bajitos ¿Qué creen? Para ir la sacando, pisteando, levante la cerveza, nos ayudan cantándonos, dice Suena la banda en mi rancho Y adiéndense un grito, mi primo Con diferentes muchachas, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Y delirio las muchachas, y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toca Quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche Como los grandes amigos, para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás, hasta ver la madrugada ¿Por qué? Porque cuando raya el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelven saber La suerte ya está beteada No es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el brazo en mi vida Que no me llores si muero Que estés muy chico Creí que eras el hombre de acero No te vayas a dolar ¿Cuánto me quita el cuadro? A la raza que anda piseando con este empines Sin la botella He revisado el pasado Lo mal que me he bonitado He sido cabrón Y se me llevado Muchos han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que tras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Grindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Las canciones solicitadas en esta noche Conjunto Nube Conplaciendo en vivo para ti Pero que tanto es tantito Un rato nunca adivino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades Se me digan amistades Dale el corazón Con las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Cabrón y vago La raza de la dulce La estaba solicitando Lo vamos continuando Se llama la Feria de Cali De los temas de grabaciones La racilla bailadora La feria de Cali Sistema de merequetengue activo Lo vamos continuando 1.9 1.9 1.9 1.9 Se baila bonito en la dulce grande 1.9 1.9 1.9 1.9 Con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes Vamos a complacer con las canciones de grabaciones Se llama Olvídala En las canciones bonitas De conjunto no ve de grabaciones Se llama Olvídala con cariño A la gente de conjunto tornado Saludos, saludos muchachos Música 1.9 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 Música 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Y a los ojos cuando mueres con su mirada Yo estoy arrepentido, quiero que olvide que tu errores Y me gané de llorar, amar de noches con tu luz, también te la cambiaba Yo estoy arrepentido, quiero que olvide que tu errores Y me gané de llorar, es pasión para ti, por eso quiero hablar Si es preciso rojarte, que le inicia mi vida Y me gané de llorar, es que no quiero hacer Si por dejar tus sueños, le causé mi herida Si olvido de mi primo yo no creeré Y me gané de llorar, si no le enseña mal, no es su primer amor Es el de mi pensamiento Aun ella vive aquí, dentro del corazón Música Saborcito Música 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 El mambo Música 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 Salieron de madrugada Se unía a cantar de los callos Iban a hacer jornadas Al humo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del espitalo Música Música Su madre les dio un consejo Cuando a partir se apresaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Sebró le dice a Fabián Sale un trago a José Luis Que bebe ese pescal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Música Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Música Un amigo se metió de la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Música Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ve con el signo de pesos Música Música No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibe orden es del de arriba Y los cumple a como de lugar Música Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Música Música Mi perito, mi gairo y mi chiva Música En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Música Música Más que hamburguesas Música Música Aprende a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Música Música Y alejo mi gallo Música 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 A la raza de Caparronza Saludos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como dice! ¡El cóndor pasa! ¡Como dice! ¡Suena la batería! ¡Como dice! 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 ¿Lo siento? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Y súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque esta vez será la última vez Que comida me vuelvan a ver Si ves, si me tocando día a día mis defectos Según lo que no me sale bien Comparándome con todos De mí así ni como este o como aquel Si ves, te voy a estar lindo seguro De todas mis fallas Contándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado La mujer Con la tristeza en mi espalda Tu desdicha Que debemos por las buenas Terminar Si te agotas de dorar Mejor y déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo el fútbol Sosteniendo el fútbol que se salvó De nuestro amor Si te agotas de dorar Si te agotas de dorar ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te viene tan ridículo Y se vive más Para que esto se termine En esas etapas O me voy, yo me voy Con la tristeza en mi espalda Tu desdicha Si te agotas de dorar Y debemos por las buenas Terminar Si te agotas de dorar Mejor y déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo el fútbol que se salvó De nuestro amor Si te agotas de dorar ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te viene tan ridículo Y se vive más Para que esto se termine En esas etapas O me voy, yo me voy Vamos avanzando con la música Con mucho cariño Avientense Laurita Garza Mi Mateo Para toda la raza Que está pidiendo las canciones En esta noche Para que sigan pisteando a gusto En esta noche Avanzamos con la música Con Laurita Garza Las peticiones en esta noche Con mucho cariño Por supuesto A la señorita quinceñera Felicidades Dicenme Laurita Garza Dicen La orilla del río bravo En una hacienda En una hacienda escondida La orilla amando a su novio Porque ella no la quería Y no nos la iba a casar Pero no nos la iba a casar No le iba a casar Ayer no nos hunda muertos, al fondo de una panesfera. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro es el ahora narizá, la maestra de la escuela. La última vez que se vieron, ella no la voy a amar, cariño, el alma mía, tú no me puedes casar, tú decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Tú no puedes hacerme esto, que me estará mi familia, no puedes abandonarme, después que te di mi vida, no digas que no me quieres, como antes si me querías. Solo vine a despedirme, Emilio que contestó, tengo a mi novia perdida, por ti mi amor se acabó, debes ir pa' la experiencia, lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su abrigo. Sancó una escuadra cortita, con ella le dio un destino, reduce mato la horita. Dígame, compadre, ¿Cómo te extraño? Avanzamos con la música, por supuesto, en grabaciones, éxitos de Conjunto Nube también, en este año, bendito sea mi Padre Dios, a pesar de la pandemia que no nos ha dejado trabajar, seguimos con muchas ganas. Esto se llama, ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Para ustedes, dice... ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Mi planeta te duele la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Y qué debo hacer? Si te voy a dar lo que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! ¿Por qué tienes que volver a dormir? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Si eres tío y no me llevas al final, porque algún día mi amor te pondrá. ¡Ay, amor divino! ¡No tienes que volver a mí! ¡Y cómo te extraño, mi amor! ¡Por supuesto, Nube! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Y por qué será? Mi planeta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué extraño tanto que voy a enloquecer? ¡Ay, amor divino! ¿Vale? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿M memes, dónde tienes que volver a mí? Y el dolor es perdido su bonito, por el que sufro pensarte en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, te dejaré tanto mi corazón Mi corazón ¡Adiós, amor! Inmediato, se le fugó del penal El artículo no había encontrado máxima seguridad Esto ya estaba planeado, no fue una casualidad Como él lo había prometido, con toda seguridad Yo no nací prisionero, yo no crecí en un penal Yo nací para el negocio, ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme, yo me vuelvo a pelar Ya tenía las coordenadas, de todas las prisiones Porque en cada una de ellas, ya tenía mis concesiones Con donde en España ya vengo, en una moto cabrones ¡R, compadre! ¡Viva Rivera, compadre! ¡A los amigos de caballo! ¡Échalo bonito! ¡A los amigos de caballo en esta tarde se los son, compadre! ¡A la venta de ese tartanero a manos corridos! ¡A los amigos de caballo en esta tarde se los son, compadre! ¡A la venta de ese tartanero a manos! 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 Nuevos señores, condenos ellos pasaron Recordando unas carreras, dos pistolas dispararon Muy malherido Fernández, del suelo lo levantaron Se lo llevaron, cargando, al pleno con mucho más Ahí le va acompañando, su esposa y un capitán Ese doctor Agustín, ese hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin, que vencelo a Monterrey Así miró en el camino, un trago de agua pedía Y una modelo bien fría, compare A la raza que quiere corrido el sombrito hace complacerle No se mene con mucho gusto, compare Compare Chapurín Aquí le saludamos a la exaltante, no saben en proclamación Se llama corrido de quiero ponerme una peda raza Ahí complacemos, dice más o menos esto ¡Vamos! 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 Y no hay sexo a las 8 Quiero pojar el final Espera donde cuesta fuerza Ahora cuento a quien mi zost Because they're also A trabajar ese foro famual ¿Cómo se solicitaron 익 thousands? ¡Vamos! Quinta a los responsables Cuando pieces cabaretones Campe el dinero está gastando Y para darle gusto al buzo Tengo a los ácido ya Tocando Oh, 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 oh Tocame en mi pecho el gusto, pues voy llegando a mi tierra No se me agüite compita, destapeme otra botella Vengo a visitar mis padres, porque feliz es mi espera No parezca morir Quiero recuperar la tambora, que son un perno de chivo Nunca eres Y te compren si me dicen, bien de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Cada día que va a pasar, estoy sufriendo Y bueno que bonito compadre Y si pienso en olvidarte Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Ya está cerrada con tres candados Y remachada la fuerza negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Y también, bien de amar Antes de gustar, que están lo eres Y el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y el alma dolorida, ya no puedo sufrir más La del Cachas de Oro y Luis Pulido A mí me llama el gato negro Todas las leyes me busca y gira Soy peligroso, según lo dicen Un desalmado y un criminal Este muy chico me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco a todos los traficantes Y criminales de la región Cargas enteras de hierba buena Que me ha chingado y a Nueva York Allá por Cío Santé, que se me me cae Vamos a cantarle más de los corridos En esa noche, mis amigos Se llama Quiero Ponerme Una Pena Para seguir piseando en esa noche Vamos con los corridos, muchachos Me la pidieron nuevamente Que estamos familia Galvano allá Quiero ponerme la peda Ahora que ando aquí en mi rancho Con todos mis camaradas Mi dinero ando gastando Y para darle gusto al gusto Tengo a los hábitos tocando Tócame en mi pecho al buzo Pues se voy llegando a mi tierra Dulce me agüita y compita Destapenme otra botella Vengo a visitar a mis padres Porque felices me esperan Que retome la tambora Que suene un cuerno de chivo Esta noche estoy contento Vengo de Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo Aquí en mi rancho querido ¡Sancha! ¡Sancha! Sacate la banda de la cancela En esa noche Con parito Por todos sus seres ¿Cuál? A mi comparito En esa noche Le damos el saludo ¡Sigan para el muerto! Dice ¡Sancha! 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 Señores, pido permiso a cantar ese corrido Lo que le envasó un troquero en las tierras de Saltillo Al cruzar la guarda radia de Coahuila a Nuevo León Una muy hermosa joven que el troquero levantó La pregunta por su nombre y que cual rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia y ella espera mi llegada Cuando te haces esas lomas van a caer muy con cuidado Ay, curvas muy peligrosas No te vayas a pasar algo Allá podemos, alejamos a la música bonita en esa noche Hay unos saluditos para que sacan en esa noche Conplacemos mucho gusto DJ Cuero Mix A la Rosa de Magdalena los saludamos A los hermanos Vega que están presentes Un saludito A los que crean, muchachos alegres ¡Súbrase bonito! Yo soñaré, muchachos alegres Que me amanezco tomando con mi botella de vino A la Rosa de Señor Fernández A tu compañero Pancho Alvarado los saludamos Y mi madre está jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a su vino Yo soñaré, muchachos alegres Yo soñaré, muchachos alegres La Rosa de la Noria ¡Fuera! ¡Telciano, vamos! ¡Crecido! ¡Ándale, compañeros! ¡Súmase! ¡Ya siguen sonando los Ávila! ¡Tengo mi par de pistolas Para la revolución Aún no le falta el gatillo ¡Y a otra le falta el cañón! ¡Ya con esta me despido! ¡Abringaste un campo verde! ¡Aquí se acaban cantando! ¡Persona el muchachos! ¡Persona el muchachos! ¡A ver con poca, Marión! ¡Un saludo! ¡Carnavalito! ¡Carnavalito! ¡Sáquenle sonido al sax! RM Entertainment presenta La música del conjunto 9 Su, 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 suá ¡Sáquenle sonido al sax! ¡Avila sonido al sax! Para la raza de Jesús María Santo Domingo San Luis Potosí Para la raza de Jesús Para la raza de Jesús Y nos fuimos Música Me lo encontré en malos pasos por el rumbo del paría Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba sospechao Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo En las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Música 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 Y a mí que me lleve el día Y a mí que 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 lleve el día Yo viví y no puedo ser, después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago de la botella que otro se toma Porque yo no sé pedir, antes de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y a quien al ángel le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona Estamos compadre avanzando y avanzando con más de los sebas y con más de la música La raza quiere caballo loco ¡Viene conjunto no ve! ¡Viene conjunto no ve! ¡Caballo loco! 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 Si estoy dormido o estoy despierto, todas las noches la sueño Si estoy dormido o estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, por Guerrero y Michoacán Los familiares de Estados Unidos, un saludo Esa raza del barril Música 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 Y nos fuimos Música Oria Django 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 AudioJungle 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 AudioJungle